Gema López, reconocida colaboradora del programa de Sálvame, se ha estrenado este mismo lunes en el programa Espejo Público de Antena 3. La periodista ha regresado a Antena 3 como presentadora de la sección del corazón de Matinal, donde se ha encontrado con otros dos rostros reconocidos. La que fuera colaboradora de Sálvame se sumaba al elenco de nuevos tertulianos del espacio matinal de A3 Media, dirigido por Susana Griso, en donde se encuentran compañeras de su extinto programa como Laura Fá o Pilar Vidal. Susana Griso nada más comenzar el espacio lanzaba un guiño a Ana Rosa Quintana. Me traigo a Gema López aquí con tu permiso, Ana Rosa, apuntaba la comunicadora. Todo parecía bonito hasta que Gema López reconocía haber empezado con mal pie. El problema no era otro que precisamente sus pies. Mira, he dicho, primer día en Antena 3 me voy a poner de señorita y me voy a poner unos tacones. Yo normalmente soy la niña de la bota, de la zapatilla, pero hoy me voy a poner tacones y ahora resulta que me encuentro a la presentadora en zapatillas. La verdad que me has hecho un gran favor porque hasta con zapatillas de deporte me superas. De altura. Así, así que creo que sí, que a partir de ahora hay que desmelenarse. Yo me voy a quitar los zapatos. Esto por ahora, porque aquí nos vamos a quitar de todo, porque veo esto como paraíto. Decía entre risas Gema López. A partir de ahí todo comenzó tal y como estamos acostumbrados en Salome. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.